Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito En el cual en el día de hoy te voy a hablar de dos recompensas gratis que podremos conseguir todos nosotros dentro de Fortnite Y es que como estas escuchando son dos recompensas gratis que valen la pena poderlas obtener Así que si se quieren enterar de todo esto y más, les recomiendo que se queden hasta el final de este video Ya que podremos conseguir una skin gratis y un piquito totalmente gratis para todos nosotros Pero bueno, antes de que prosigamos, les quiero recordar, recuerden que se pueden venir a la tienda de objetos de Fortnite En el apartado de apoyo a un creador y utilizar mi código de creador, Jacobo y Gergate Que en serio me es de mucha pero mucha ayuda, bueno para que yo así les pueda seguir trayendo más contenido todos los días Y el mejor contenido posible y también les recuerdo que se pueden suscribir al canal con la campanita activada Pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual manera con todos sus amigos Una vez dicho lo siguiente vamos a comenzar rápidamente con este video Y es que como te digo en esta ocasión podremos conseguir un skin gratis y un pico totalmente gratis Primero que todo pasaremos con el pico totalmente gratis que yo creo que esto es ya lo que ya saben muchas personas Y es que recordando tenemos un nuevo evento de desafíos en el cual podemos conseguir el pico martilloso, martillo misterioso En el cual lo podremos conseguir gratis próximamente Primero que todo tendremos que completar todos los desafíos del origen Que bueno para los que no sepan cuáles son los desafíos del origen Serían estos que estarás viendo tú a continuación Nos metemos aquí nuevas misiones, operaciones encubiertas Y tenemos todavía un par de horas en el día de hoy para completar el primer desafío 14 horas de cuando me encuentro grabando este video para completar el primer desafío Ya que recuerden que tenemos que completar las 4 misiones para que bueno a una vez completadas las 4 misiones Estamos recibiendo bueno el piquito totalmente gratis Si no sabes como completar la primera misión Por mi canal de youtube ya tienen el video subido para que bueno ustedes sepan como se completa Mientras tanto en un par de horas en el día de mañana estará saliendo el segundo desafío En dos días el tercer desafío Y en cuatro días el cuarto desafío para poder conseguir esta recompensa gratis Que para los que no sepan sería este piquito que pueden estar observando El cual se ve bastante interesante Y bueno lo podremos conseguir mediante este mismo evento Así que amiguitos pues simplemente les quería avisar de esto Recuerden completar ese desafío para que no se caen con la oportunidad de poder conseguir este piquito Mientras tanto como les digo también podremos conseguir en esta ocasión Una skin totalmente gratis dentro de Fortnite ¿Y a qué se refiere todo esto? Pues bueno recordemos que esto va gracias a un evento que hay dentro de Fortnite Con Intel Gaming Access En el cual podremos obtener ofertas especiales Y canjear contenidos interesantes Siendo parte de la beta de Vintel Pass Que bueno al alcanzar el nivel 16 Podremos desbloquear el conjunto comando chapuzón Que sería este skin que ya había salido anteriormente dentro de Fortnite Y bueno lo único que tenemos que hacer Como aquí nos lo estaría poniendo justamente en esta cosita que pueden observar Veo muchas dudas sobre esto Lo primero de todo es tener un PC con un procesador Intel Después en el enlace que van a tener aquí abajo en la descripción Tenemos que descargar la app de Intel Gaming Access Y bueno la aplicación nos pedirá hacer diferentes misiones Como jugar diferentes tipos de juegos En un porcentaje de tantas horas O llegar a tanto en un juego Pues bueno de esta forma iremos subiendo nivel Y una vez que hayamos llegado nosotros al nivel 16 Podremos conseguir nada más y nada menos Que esta skin totalmente gratis Que sería la skin de Intel Gaming Access Que la verdad es que esta bastante bonita Junto con la skin, el pico y el ala delta Que se ve increíble Así que bueno en esta ocasión para poder conseguir estas recompensas Nos tenemos que registrar en esa página Si quieren que yo haga un video de como yo consigo la skin Para que bueno todos los que tengan algún tipo de duda Bueno esto los haga ayudarle a resolvérselas Déjenme aquí abajo en los comentarios Y con gusto en el día de mañana Yo se los estaré trayendo por el canal Así que bueno pues simplemente era eso amiguitos Así que bueno esto sería todo por este videito Díganme quien de ustedes está emocionado Por conseguir estas recompensas gratis Y quien de ustedes también ya consiguió Lo que vendría siendo la skin gratis de Intel Gaming Los voy a estar leyendo en los comentarios Esto sería todo Bueno cualquier duda déjenmela aquí abajo Y los intentaré contestar Adiós adiós amiguitos ¡Gracias! ¡Gracias!